Ya no damos más, no se puede más con esta situación. El jubilado está pasando por momentos más que difíciles. Nuestros compañeros están pasando hambre. No tienen para comprar sus remedios después de haber aportado. Acá no nos regalan nada. Nosotros aportamos más de 30, 32 años. Llevamos dos y tres meses de atraso en los sueldos. Esto no puede continuar. Y si no sirven para gobernar, ya saben lo que tienen que hacer. Acá no es solamente un problema provincial. Para nosotros los de atraso jubilados, este es un problema en el cual tiene que meterse en acción. No puede ser que a los jubilados, que son las personas de riesgo, que son en esta pandemia los que hay que cuidar, no se los está cuidando y hace tres meses que nos están cobrando. Nosotros iniciamos nuestro reclamo ante CEROS. Luego fuimos a la municipalidad a ver al intendente y ahora estamos acá para entregarle a nuestros representantes el petitorio donde reclamamos por el pago del sueldo en término a provincia el sueldo anual complementario, la no entrega del Instituto para Nación y la Armonización que quieren hacer con nuestra caja de jubilaciones y en contra del nombramiento del señor David González como defensor de los adultos mayores. Debería estar acá ese señor reclamando junto a nosotros y está cobrando su sueldo tranquilamente en Comodoro. El 10 de diciembre fue nombrado este señor. Estamos a 23 de septiembre. El señor no ha venido jamás a legislatura porque dice que no tiene oficina, porque no tiene asesor y porque no sabe lo que tiene que hacer. Pero cobra los 300 por mes. Sí, señora. Ahí está, la jubilada lo dijo. Pero los 300.000 pesos por mes no los deja porque dicen no sé de qué está plata. Lo recibe. Nosotros pedimos que lo devuelva. Esta nota, que hagan la copia, que la traten en los bloques y vean de qué manera nos pueden acompañar en este reclamo. Mañana tenemos sesión, por lo cual efectivamente vamos a trabajar en alguna declaración al respecto para el gobierno provincial. Además de ser leído, nos vamos a despedir formalmente como cuerpo. Así que trabajaremos entre hoy y mañana en algo formal para presentar. Pero ténganlo por hecho, que mañana eso va a estar.